Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gozo de saber que estamos juntos de nuevo. Agradecidos estamos con Dios por la oportunidad de ver la luz de este hermoso día. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en el papel de la Iglesia en la Comunidad. Jueves 7 de Julio, titulado Restauración del Dominio El calor de la bienvenida, un asiento al amor de la lumbre y uno también a vuestra mesa, el privilegio de compartir la bendición del culto familiar, serían para muchos como mislumbres del cielo. Nuestras simpatías deben rebosar más allá de nosotros mismos y del círculo de nuestra familia. Hay preciosas oportunidades para los que quieran hacer de su hogar una bendición para otros. La influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. El tiempo de que disponemos es corto. Solo una vez podemos pasar por este mundo. Saquemos pues, al hacerlo, el mejor provecho de nuestra vida. La tierra a la cual se nos llama no requiere riquezas, posición social ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bondadoso y abnegado y firmeza de propósito. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras muchas. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas. Y sin embargo, tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Si tan solo queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros hogares saldrán ríos de sanidad que llevarán vida, belleza y feracidad, donde hoy por hoy todo es aridez y desolación. El Ministerio de Curación, página 272 a la 274. Enseñar a los recién convertidos que han de entrar en el compañerismo de Cristo para ser sus testigos y para darlo a conocer al mundo. Nadie debe apresurarse a entrar en polémicas, sino que debe contar la sencilla historia del amor de Jesús. Todos deben escudriñar constantemente las Escrituras, de manera que, si se les preguntara, pudieran responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en ellos. La mejor medicina que podéis dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Si se le pone el trabajo, el desalentado pronto olvidará su desaliento. El débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en Aquel que ha prometido salvar a todos los que vinieren a Él. El Evangelismo, p. 261 Todos los favores y las bendiciones de que disfrutamos proceden solamente de Él. Somos mayordomos de su gracia y de sus dones temporales. El talento más pequeño y el servicio más humilde puede ofrecerse a Jesús como dones sagrados, y Él los presentará al Padre con la fragancia de sus propios méritos. Si presentamos lo mejor que tenemos con toda sinceridad y con amor a Dios, con el anhelo ferviente de servir a Jesús, el don será aceptado plenamente. Cada uno puede hacerse tesoros en los cielos. Consejo sobre la Mayordomía Cristiana, p. 167 Para el día de mañana, viernes 8 de julio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas del libro Consejo sobre la Mayordomía Cristiana, p. 363-365 Bendiciones Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos